Más allá de que uno dio el puntapié inicial, acá lo importante es todo lo que se ha hecho en beneficio de los niños. De los niños y hoy es la combinación de una gran parte, de una gran etapa, que es la que faltaba de los más pequeñitos. Porque la guardería que hoy se inaugura, el materno que hoy se inaugura, va de los 45 días hasta los 3 años. Así que una realidad que nos alegra muchísimo. Y bueno, y muchas mamás que tienen que trabajar, no lo pueden hacer porque no tienen donde dejar sus niños. Y en este barrio que cada día se amplía más, por así decirlo, Lourdes, así que más que decir que toda la gente debe estar muy contenta porque va a poder contar con este establecimiento. Sí, por supuesto. Además de que es algo muy importante, digamos, en todo lo que hace a la educación, también es un beneficio para todas las madres que tienen hijos pequeños. Van a tener un lugar donde van a estar seguros, contenidos, cuidados y bueno, vale muchísimo. ¿El ciclo escolar cómo está yendo? Ya estamos casi en los tramos finales, por así decirlo, de este año 2014. ¿Y cómo se está desarrollando el programa escolar? Sí, nosotros, bueno, ya quedan poco menos de tres meses de clase y bueno, estamos en una etapa de culminación, digamos, de todos los proyectos institucionales que por supuesto cada año se proyectan, ¿no es cierto? Y algunos que ya vienen de otros años y bueno, un año exitoso, muchos logros, muchos beneficios y seguimos creciendo. Bueno, y la comisaría que completó también con el cuidado no solo de día sino también de noche. Exactamente, esa es otra gran ayuda, ¿no? Que para seguridad, para protección, para cuidado del barrio en sí también, ¿no? Bueno, ese es otro gran logro, ¿no?